Matizado por diversas posiciones, enfrentados en declaraciones y afirmaciones, es la realidad que vive actualmente el Partido de la Liberación Dominicana. La situación ha tomado otro matiz luego de la rueda de prensa del pasado lunes del Comité Político, encabezado por el secretario general Reinaldo Pared Pérez, acusando de beligerantes a la fracción de Leonel Fernández. La respuesta de los leonelistas no se hizo esperar, pues ayer martes en medio de rueda de prensa negaron las afirmaciones de Reinaldo Pared y ratificaron el compromiso en defensa de la Constitución y su posición ante posible reforma constitucional. Realmente la situación está tranquila, nosotros estamos tranquilos los dirigentes del equipo de Leonel Fernández porque estamos totalmente convencidos de que realmente en estos momentos no procede una modificación a la Constitución de la República para beneficiar a una sola persona. Nosotros apelamos a la sensatez de los demás dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana para que por el bien de la democracia mantengan tranquila su inquietud de modificar la Constitución. Esperamos que la sensatez prime en los actores principales. Leonel Fernández tiene la razón, tiene la verdad y realmente Leonel y todo este equipo se está operando de la manera correcta. Hemos visto acciones sin precedentes en la República Dominicana. El Congreso es un lugar plural, es un lugar donde ocurren las manifestaciones de toda la población. Hemos visto las acciones que se han desarrollado en contra del interés general del país, en este caso, de que no sea tocada la Constitución de la República. De manera que nosotros lamentamos las situaciones que se están dando, pero esperamos que la verdad replandezca. Decía don Juan que nunca es más oscura la noche cuando va a amanecer. Hoy, en esa rueda de prensa, esperamos la declaración del compañero Leonel y nosotros respaldamos todo lo que sea la posición del compañero Leonel Fernández y de su equipo. Ante esta realidad, los rumores de posible introducción del proyecto de reforma a la Constitución toman fuerza en las últimas horas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. Y por último, vamos a iniciar a la conclusión del mundo.